Yeah, 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 yeah Uh, 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 uh Uh, 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 uh Estamos puestos para darle Oh, baby, cale Oh, baby, llegale Pero estamos aquí puestos para darle Hey, hey, hey Ando en Lamborghini y ya no en Mazda Ahora quieren su parte de mi club Ya no soy rapero, soy un rockstar Ahora quieren que yo sea la clave Yeah, 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 yeah Todas quieren ponerse al bikini Después de que yo saque mi bling bling Todas se mueren por mi bicho La cifra y los cero y aumenta Estaba chido, pero se me dio La deuda con el banco y abajo Hablando claro, la vuelta se coronó Prende y fuma otro blunt De esos que te ponen on, on, on Me siento en un sueño, yeah, yeah, yeah Yo a ellos no lo veo, yeah, yeah, yeah En mí yo solo creo, yeah, yeah, yeah No creo en el infierno, yeah, yeah, yeah A mí todo es posible, yeah, yeah, yeah Me siento invisible, yeah, yeah, yeah Yo pago todo tu bile, yeah, yeah, yeah Pasamos ya los miles, yeah, yeah, yeah Estoy lleno de sumito, oh, 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 oh Ahora ando, brinco, oh, 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 oh Los hits salen del micro, oh, oh Con los panajos se anda toda la noche en el fincho Todo con la cinco, cero Pasando Lamborghini y llenan Mazda Mazda, Mazda, Mazda Ahora quieren su parte de mi club Ya no suena pero soy un rockstar Ahora quieren que yo sea la clave Yeah, 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 yeah Todas quieren ponerse al bikini Después de que yo saque mi bling bling Todas se mueren por mi bicho La cifra y los héroes yo montao' Ya no estamos bajando entrada Directo pa'l VIP Culona la que antes era plana Al estilo Karol G Le gusta la OG Dicen que es Real G Le chico Estamos gastando la funda pero tú no quieres saber Estamos viajando a la luna sin nada espacial A 120 bajando las curvas, las llantas no quieren parar Vivo la vida como si fuera en el tren jugadas, yeah, yeah Ya somos bichotes como en San Benito Mi tierra leal no la dejo en visto Cada cojero siempre la despisto Y el money me quiero llamar Nunca he dejado de amar Solo a la cultura le gusta explorar Tengo sentimiento como un animal Bajando las cuentas sin acelerar A todos los haters la voy a ignorar Estaba chiro pero se me dio La deuda con el banco y abajo Hablando claro la vuelta se coronó Prende y fuma otro blunt De esos que te ponen on, on, on Ando en Lamborghini ya no en Mazda Ahora quieren su parte de mi club Ya no serás pero soy un rockstar Ahora quieren que yo sea la clave Todas quieren ponerse al bikini Después de que yo saque mi bling bling Todas se mueren por mi bicho La cifra y los cero y yo mento Personas queимes en la suite Lo hicieron sin acelerar Pero el tuyo pase está lo mismo A veces lo hay que ser quarantine Entonces que jamás te construyo